¡Hueva de vaqueros! A juzgar por tu expresión, creo que mi vida será mejor si creo eso. ¿Grasa molida con tejidos conectados en una cubierta de celulosa, rociada con líquidos saborizantes y agua salada? ¡Esa es la peor cosa que hay! ¿Quién lo diría? ¡Son salchichas! No es tan extraño como la leche de cabra en polvo. ¿Quién necesita eso? Un astronauta intolerante a la lactosa. ¡Chichi! ¡Mira! ¡Hay una nueva sección de comida! ¡Grasa molida con tejidos conectados en una cubierta de celulosa! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Con qué quieres copiar, eh? Pues... ¡Copia esto! ¡Nam! 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 ¡Ja! ¡Te obligué a comer Javier Vaquero! Viejo, está parado al lado de los laichis. ¡Espera! ¡Yo! ¡Basta! ¡Me dan ganas de vomitar cuando! ¡Bah! Estábamos en el pasillo de comida exótica y ellos copiaban todo lo que hacíamos. ¡Comida exótica! ¡Eran como nosotros, pero falsos! ¡La margarina de nuestra mantequilla! ¡Margarina y mantequilla! ¡Es en serio! ¡Era como vernos en un espejo hecho de carne! ¿Espejo? ¿Escuchas lo que estamos diciendo? ¡Ay, cariño! ¡Todo el mundo tiene un doble exacto! ¿Recuerdan la panza bronceada de este tipo que se veía como Anaís? ¡Literalmente estaban copiando todo! ¡Ah! ¡Ahí están! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Oprime traducir! ¡Ah! ¡Aquí está mi doble! ¡Chichi! ¡Esta cabra es atención de centro! ¡En serio es él! ¿En él puedes creer? ¡Una fiesta dura amor-héroe! ¡Con defectos personalidad poderosos! ¡Vean el mío! ¡Rivi! ¡Esta rana es la rana! ¡Es tan verde y poder que no confiarías con tu almuerzo! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí! ¡Determinación! ¡Soy cansado, flojo, panza hombre, merodeado en trozofá, lo ve repugnante, ríe y ensuciarse todo! ¡Se parece a mí! ¿Se parece a mí? ¡Lo borraron! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Un gernos derecho de celebrar en República de Pueblos! Es gracioso porque no lo entiendo Exacto, no soy parte de esto porque soy una chica Tienen su propio show de televisión y nos están plagiando Miren esto Porque tú decidiste hacerlo Hacen dinero con nuestras vidas y nosotros somos pobres Por favor, no somos tan pobres Mamá, somos tan pobres que tienes pagarés con la caridad Debemos demandarlos Chicos, un abogado podría costar mucha pasta ¿Cuánta pasta? Estoy hablando de miles de dólares ¿Pero cuánto es en pasta para galletas? Millones de toneladas Literalmente acaba de pasar Literalmente acaba de pasar ¿Pero qué? ¿Pero qué? De acuerdo Hagamos esto de manera civilizada Hola, mi nombre es Gumball Hola, mi nombre es Cheche ¡Deja de repetir lo que digo! Pero cuando alguien me dice hola Dices hola Dice hola Dice hola ¡Ah, yeah, yeah! ¡Me le voy a pasar pe! ¡Lo siento! ¿Ya terminamos!? ¿Ya terminamos? ¡Ya termina con ella! Solo pelear no está funcionando Ayudemos a que encuentren su propia identidad ¿Por qué debemos ayudar a estos payasos farsantes? Oye, eso es un insulto para mí Considera ser original Solo sé tú, solo sé tú Aunque digan que soy Ser tú mismo es mejor que ser de otra imitación Solo sé tú, solo sé tú Algo nuevo y personal El que imita es un ladrón, quizá te lleve a prisión Sube a tu auto y no vuelvas más Sube a tu auto y no vuelvas más ¿Qué pasa? ¡Nunca nos desharemos de ellos! ¿Qué pasa? ¡Nunca nos desharemos de ellos! Ellos copian literalmente todo Gumball, ¿estás pensando lo que pienso? No, Chichi está pensando lo que yo... Déjalos copiarte bajo su propio riesgo Aún no lo han entendido, ¿verdad? No Vivan su vida con el mayor peligro posible Esperando a que ellos caigan tratando de copiarlos Es deliciosamente malvado Ese momento ya pasó Vivan, ahorita Vivan, ahorita Vivan, ahorita Vivan, ahorita Vivan, ahorita ¿Cómo te v spider? ¿Cómo te vayas hoy? ¿Cómo te vayas hoy? Debería ¡Viv para ver! ¡Viv para ver! ¡Viv para ver! ¡Viva! Leche fresca, peligro Dejé la plancha encendida, dejé una vela encendida al lado de las cortinas ¡Oh! ¡Olvidé a dejar encendida a la estufa! Cuando me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Periódico de Elmo ¿A dónde vamos? Vamos al hospital, pienso donar el órgano que ellos elijan ¿Qué? ¿Le dieron mi riñón? ¿Y luego él lo donó a alguien más? Chicos, ¿acaso soy la única que entiende qué significa llegar al siguiente nivel de a punto de perder la vida? Es una idea terrible ¿Entonces por qué viniste? ¿Por qué? Ya me cansé de que me dejen fuera Ok, ¿qué hacemos ahora? Creo que llegó el momento de gritar desesperadamente ¡Aaah! ¡Ash! ¡Piensen! ¿Ninguno tiene alguna idea? ¡Sí! ¡Ir más rápido! ¿Ir más lento? ¡Ay! ¿Entonces no? ¡Ah! ¡Yo me encargo! ¡Ya no importa! ¡Aaah! ¿Alguien tiene otra idea? ¡Saltemos! ¡Hay que desenganchar el tanque! ¿Cómo? El espacio entre el camión y el tanque es muy estrecho Para ustedes, tal vez, pero no para mí ¡Aaah! ¡Ah! ¡He passé aquí! ¡Ah! ¡MUH! 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 ¡ience! ¡MUH! ¡Poderona! ¡Ah! ¡Semmy! ¡H показando! ¡Hablan! ¡Hablan! Buen trabajo, nena Buen trabajo, nena ¡Está muy fina! Blindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contarnos verdes Estoy bien morro, pues ni se imagina Ah, chicos, ¿están bien? Ah, con eso basta Imitadores de Gumball Sin resultados No, no más videos Creo que están muy lastimados para estar en televisión Eso les enseñará a no tratar de reemplazarnos Sí, como si alguien pudiera hacer lo que yo hago Sí, somos irreemplazables No, no te preocupen No, no to no No, no No, no Gracias.